TRIGO NOTICIAS Hoy tenemos un super notición con la segunda gran actualización de Enshadow the Dead El juego de supervivencia abundo abierto, aventuras, construcción, farmeo de recursos En un terreno basado en boxeles desarrollado por King Games Así es, finalmente está aquí, Melodies of the Mire Que lo podríamos traducir como Melodías de la Ciénaga Mejoras en la calidad de vida, enorme cantidad de arreglos, cambios en los talentos y clases Nuevo NPC, nuevos ítems, nuevas armas y nueva área No los entretengo más, mi nombre es Flipe Te doy la bienvenida a mi canal Y a Melodies of the Mire, el segundo update de Enshadow the Dead ¡Vamos allá! Antes de comenzar te dejo mi lista de reproducción sobre Enshadow the Dead Con las noticias de su anuncio, mi experiencia con la demo, el roadmap publicado Consejos para comenzar y los updates en detalle Y hablando de roadmap, ¿qué tal si chequeamos cómo va el roadmap hasta ahora? Del update 1, que fue Hollow Halls Tenemos Nuevas mazmorras Hollow Halls Check Soporte para Steam Deck Check Mejoras de performance, Check Gameplay con mayor tasa de FPS, Check Mejoras en las locaciones, Check Mejoras en la interfaz de luteo, Check Construcción de ítems desde los cofres mágicos, Check Mejoras en la organización de ítems acumulables, Check Sentarse en muebles, Check Mejoras en el post-procesado, Check Ventanas y puertas redondas, Check Macetas, Check Gracias Emilia Nuevos materiales, Check Y pings en modo multijugador, Check Ahora sí, update número 2, versión 0.7.2.0 Primero y principal, una nueva área de Blackmire, la Ciénaga Negra Este es un nuevo subbioma para jugadores de nivel 13 a 15 Aquí vamos a encontrar nuevas criaturas, algunas de ellas amistosas Y nos dicen que más nos vale tengamos preparados el gancho y el planeador Tal cual les dije en mi video de consejo, gancho y planeador No solo porque habrá mucho plataformeo y parkour entre raíces y ramas Sino porque han agregado los pozos de alquitrán Estos pozos, además de tener nuevos enemigos, tienen la habilidad de matarnos en segundos Así que ojo con caerse al alquitrán Eso sí, si tenemos un personaje demasiado leveleado Como este es un área de nivel 13 a 15 Recomiendan que lo equipemos con ropa nivel 15 Y que resetemos nuestros puntos de habilidad en el altar Y luego gastemos solo 45 en ellos Así podremos sentir el desafío casi como si fuéramos un nivel 15 Y si no, nada, vamos con nuestro super personaje y ya está, rompemos todo Por supuesto aquí encontraremos nuevas misiones, música, puntos de habilidad para gastar Una torre ancestral, lugares de interés, recetas y coleccionables y más Los más aventureros seremos recompensados con materiales únicos, accesorios y decoraciones Y por supuesto un nuevo NPC que para no espoilear lo voy a dejar para el final del video con su previo aviso El que ustedes ya conocen En modo multijugador ahora podemos completar misiones individualmente No importa si nuestros compañeros de mundo las hayan completado o no Todas las misiones que no hayamos hecho aparecerán en el diario Y tenemos la libertad de hacerlas solos o acompañados Aquí una de mis favoritas Se han añadido instrumentos musicales Ahora podremos fabricar varios instrumentos en nuestras estaciones de trabajo Y luego ejecutarlos tanto solos como acompañados al mejor estilo enanos cantando en Lord of the Rings Return to Moria Y al igual que en este Tocar un instrumento durante un rato nos va a dar un buff Que se suma al descansado Lo mejor es que si tenemos un instrumento con nosotros Encima en el inventario podemos ponernos a tocar en cualquier momento de nuestra aventura Para rellenar de vuelta esta barrita con la mejora Lo mejor para mi de este update Lo mejor Se ha implementado finalmente el sistema de vanidad Este es ni más ni menos que el sistema de transmogrificación Que tanto se usa ahora en casi todos los juegos Tendremos las casillas donde equipamos nuestra ropa Pero al mismo tiempo las casillas donde equipamos nuestro aspecto Manteniendo así las estadísticas de nuestro mejor equipo Pero con la visual del que más nos guste Claro está, se han agregado ya equipos que no tienen estadísticas Y únicamente sirven como skins Para sumarle a esto existe la opción en el menú de ocultar guantes y cámaras Por si queremos verle la cara y las manos a nuestro personaje Aquellos que tengan servidores para jugar en compañía ahora tienen muchas opciones de permiso para configurar Como por ejemplo permiso para tomar ítems de los cofres en la base Permiso para construir o destruir Permiso para terraformar Agregar altares Destruir altares Banear o echar otros jugadores Etcétera Nuevo tipo de arma Cosa que también me entusiasma Las dagas duales Las dagas duales Son armas basadas en agilidad Por lo que resultan particularmente útiles a los personajes ágiles Como es el mío Que hacemos daño a distancia con arcos La idea de los desarrolladores fue darles a los arqueros más posibilidades de supervivencia Cuando se les acaban las municiones o deber enfrentar a un enemigo en rango cuerpo a cuerpo Así que aquí están Las dagas duales Han realizado ajustes en el combate y las habilidades de clase La idea es que elijas lo que elijas Sientas que tu clase es efectiva y divertida durante la lucha Y no que alguna en particular se sienta demasiado poderosa O al contrario inútil De todos modos también creen que algunos encuentros ofrecen diferentes desafíos para cada clase Incentivando así la experimentación y creatividad del jugador No me voy a extender con los miles de detalles cambiados en cada clase Para eso puedes leer las notas de parche que te dejo en la descripción del video Pero en términos generales En cuanto a los magos Han bajado un poco la potencia excesiva de los hechizos de defensa Han agregado una nueva habilidad chispa eterna Que tiene chance de que al atacar no consumamos durabilidad Han reajustado muchas habilidades que eran demasiado poderosas Así como la velocidad de ataque de las varitas mágicas El daño de los báculos La duración de la habilidad terror En fin El mago es el que más ha sufrido en este parche Por el contrario El guerrero Que a medida que avanzamos en el juego se vuelve más complicado de jugar Ha recibido mejoras Tres nuevas habilidades que aumentan daño de ataques especiales Reducen la pérdida de durabilidad O restauran la durabilidad de las armas con los ataques Diferentes cadenas de ataques que nos permiten hacer daño de área repartido O daño masivo a un solo objetivo Mejoras en el parry Así como en el mareo de los enemigos Habilidades que ahora sí escalan en daño y efectividad con nuestro nivel Y un largo etcétera de ajustes que se sentirán Sobre todo en niveles altos Y en cuanto a los arqueros Como ya he dicho Han agregado las dagas duales Para tener mejor supervivencia Cuando no pueden usar sus ataques a distancia Y con las dagas Nuevas habilidades para elegir Por supuesto Como por ejemplo Haciendo un rápido ataque luego de un parry Rellenamos la barra de mareo de un enemigo más rápido O la posibilidad de incrementar el daño de nuestros ataques Luego de efectuar un crítico Por supuesto Las armaduras para estas clases Ahora tienen estadísticas que ayudan al combate con dagas Han agregado también las flechas mágicas Que son eternas e infinitas O sea No se consumen Pero sí consumen un poco de maná Y hacen un poquitín menos de daño que las flechas normales Como para compensar También han agregado la habilidad de hacer disparos múltiples O sea daño de área Con absolutamente todas las flechas Incluidas las especiales Y otro largo etc Hay una gran lista de cambios y mejoras En lo que a progresión Equipo Construcción Enemigos Y mundo se refiere Destacó Completar misiones ahora de experiencia El buff de la venda Ahora se cancela inmediatamente Si somos atacados No se queda curándonos el personaje Incrementada la velocidad tanto de cultivar como de cosechar La facción buca ha sido expandida Los curadores serán más eficientes a la hora de curar a sus compañeros Los soldados ahora atacarán más rápido y serán más difíciles de bloquear Por otro lado los carroñeros han recibido reducción de estamina Por lo que será más veloz el marearlos El área de los pilares de la creación ha sido retocada y mejorada Así como el fuerte Kelvin Hillock Y Ferndale Nuevos tracks de música para mazmorras y cavernas Nuestros personajes ahora se muestran con el nombre del personaje En lugar de con el nombre de la cuenta de Steam Nuestras tumbas también ahora tienen nuestro nombre Así sabemos de quién es cada una Podemos renombrar nuestros altares de la llama en el mapa Cosa que está buenísimo y que no diga hogar 1, hogar 2, hogar 3 Y ahora sí Spoiler alert Spoiler alert Spoiler alert Luego de instalar el update Recibiremos la misión de rescatar a un nuevo NPC Que se encuentra en la Ciénaga Negra Esta es nada más y nada menos que la barda Valerie Que no solo nos va a dar un montón de misiones nuevas Sino que también va a fabricar instrumentos, dagas y mochilas para nuestro personaje Y creo Creo Que en mi corazón se ha ganado un puesto especial Lo siento Emilia Todo bien con las macetas y las flores Pero un abardo hace música, hay instrumentos y bueno Si viste mis anteriores videos Sabes que lo que más esperaba era al abardo Y la implementación de agua Pues bien, el abardo ya está aquí El agua todavía falta, pero tenemos el abardo ¿Cómo queda el roadmap entonces? Misiones rejugables en multiplayer Check Derechos de usuario y permisos en servidores Check Sistema de vanidad Check Instrumentos musicales Check Bases renombrables Check Tumbas con nombre Check Y podríamos decir que nuevos NPCs, nuevos enemigos y jefes y ajustes y arreglos Es una constante en todas las actualizaciones Así que vamos a marcarlos como en proceso eterno Nada, nada mal Casi podríamos decir que lo que falta Será implementado todo en la actualización número 3 ¿Eh? King Games ¿Qué tal mi idea? Es buena idea Antes de despedirme los invito a ver el trailer cinemático de esta actualización Traducido por mí Mismísimo Me callo Desaparezco Así lo ven Tranquilos En el que se fueron a una cosa más humorística que recuerda a Fable más que a Unshrouded Vamos allá Let me tell you a tale about a hero And his pursuit of adventure Ahem Our hero was taking his afternoon stroll in Blackmire He was intrigued to explore the new land ahead He never once ran away from a worthy fight Though today, our hero was seeking the mystery around him, waiting to unfold Once he had explored his melodic side enough, he began to wonder what else was awaiting him in this new land of opportunities It was nothing like what he had seen before Through the treetops to the city of the ancients As much beauty this place beholds, danger and peril waiting around every corner But he was no ordinary man He was brave and... Oh, come on! Well, this hasn't turned out the way I hoped it would Go on, you fearless flame-born Forge your own tale around the mysteries of Blackmire This has been the general news of the new update of Unshrouded Melodies of the Mire update launched in June of 2024 Of course, the update is available for everyone who has the game right now So if it's your case, I hope you enjoy it Thank you King Games for the great work they are doing with this piece of game Y por Valerie Lampardo Sin dudas, la versión final de Unshrouded será algo digno de ver Mi nombre es Flip, gracias por llegar hasta aquí Like, suscríbete, te quiero Y nos vemos En el video Y nos vemos en el video Gracias por ver el video.